hola a todos amigos del autocaravanista bloguero bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión voy a instalar en mi autocaravana en la pla una luz exterior o luz de toldo como lo queráis llamar yo lo voy a poner para que se encienda a través del botón este de la centralita pero si tu autocaravana no es una pla una jautiline seguramente el proceso sea muy parecido detrás de la centralita y de esta madera en general se encuentran muchísimos muchísimos cables de toda la autocaravana te recomiendo si estás interesado en ello que quites esta madera y eches un vistazo a ver lo que hay aún así si tu autocaravana no es una pla una jautiline no tienes este botón seguro que aquí al ladito puedes poner algún interruptor yo pondría un interruptor a ver si os busco alguna imagen de estos con alguna lucecita y tal para saber cuándo la luz exterior está encendida pero el resto de la instalación va a ser súper fácil quieres ver cómo se hace dentro intro en mi autocaravana por lo menos tenemos que desmontar este panel que es aquí donde va el panel este de las luces como pues quito estos de aquí de del lado y dentro de este armario de la cocina aquí tiene otro tornillo y esto ya sale he tenido que desconectar de aquí el cable este que va a la centralita y este de aquí que va aquí al sensor y aquí una vez que tenemos todos estos cables a la vista nos acordamos que en el vídeo en el otro vídeo uno de los vídeos anteriores utilicé este creo que era que estaba aquí súper mega enrollado para lo que es el turbo b que os dejo por aquí arriba el enlace y viendo o sea haciendo esa instalación me encontré con este cablecito no sé si lo podréis ver pone luce es el luz exterior obviamente yo voy a hacer la comprobación obviamente con el polímetro cuando está el botón de luz exterior apagado y si lo activo si lo activo veo que me llegan 12 con 70 ahora como podéis ver por aquí por dentro por ejemplo yo no podría poner lo que es la luz exterior justo pegado aquí a la puerta porque tendría que estar pues unos centímetros más para arriba yo he calculados así midiendo a ojo como mínimo como y digo como mínimo tiene que quedar unos 11 12 centímetros por encima de la puerta entonces vamos afuera a ver cómo lo podemos hacer y esta es la luz exactamente que quiero poner vamos a ver esto lo más bonito y lo que mejor quedaría pues sería ahí justo en el marco creo yo creo yo vamos a entender pero como vimos desde dentro necesitamos salvar aquí una distancia mínima de unos 10 centímetros con respecto al borde este aproximadamente 12 voy a ponerle 13 voy a hacer aquí una pequeña marquita vale perdonadme si me veis a contralud pero es que no tengo otro momento del día ni otro sitio para ponerme luego otra cosa de la que me da cuenta que el cable sale justo en la línea está de aquí de la de la puerta entonces el punto exacto sería por aquí aproximadamente voy a medir para ponerlo recto a 11 y medio utilizando esto mismo como regla he sacado ya justo el punto donde tengo que hacer el taladro y a continuación sin miedo metemos los cables ahora marco donde quiero que vayan los tornillos siempre es mejor medir las veces que haga falta utilizamos una brota muy finita utilizamos una brota muy finita y a continuación ya podemos poner los tornillos no lo voy a apretar mucho y en este lado lo mismo y ahora veis he dejado los tornillos sin apretar del todo porque voy a echar un poco de cicaflex para que no me filtre el agua he hecho principalmente donde están los agujeros y ya puedo proceder a apretar esto bien incluso una vez que está apretado yo voy a echarle un poco más de cicaflex pero ya no por pegar sino por mejorar un poquito la estanqueidad he hecho un poquito por arriba y por abajo luego en un pequeño bol ponemos ponemos agua con fire y quitamos el sobrante para finalizar al menos aquí fuera ponemos el cristalito y las dos y así de y vemos perfectamente como ha quedado tanto por arriba como por abajo un cordoncito ahí de cicaflex y ahora vamos a realizar la conexión interior luego tenemos que pelar los cables pelamos también un poquito más los que nos vienen de la luz veis que aquí es por donde ha salido el agujero nos acordamos de meterle una fundita termo retráctil a las dos conexiones y juntamos cada uno con su color correspondiente lo tapamos y simplemente aplicamos calor una vez hechos todos los empalmes y metidos los cables por donde tenemos que meterlos vamos a acabar de conectar tanto el ZP Plus por aquí conectamos y una vez que está todo conectado podemos proceder a meterlo en su sitio para finalizar pues apretamos todos los tornillos que hemos quitado antes ese por ahí ese por ahí ese por ahí ponemos las tapitas estas el tornillo y vamos a probar a ver si funciona le damos ahí a la luz del exterior y vemos que sí que funciona volvemos a darle y se apaga perfecto y por supuesto no hace falta ponerle un fusible puesto que aquí mi autocaravana es este de 10 amperios ya lo trae veis que pone ahí out ese es el fusible de la luz exterior que conste que ya lo he comprobado y todo bueno y para que podáis apreciar lo que ilumina lo que no ilumina no sé si veis ahí algo de fondo algo de penumbra de la luz totalmente oscuro de noche ahí hay una luz de una casa que algo de luz da y por ahí hay un foco que se ve un poco malamente ahí enfrente hay una caravana perdonadme voy a enchufar aquí a la luz a ver voy a encender la luz para que veáis pulso y se hizo la luz fijaos en la que conste la cámara no tiene flash ni tiene nada de nada para que os hagáis una idea de todo lo que ilumina ahí donde está el pivote S hasta ahí hasta ahí aparca una autocaravana y de ahí allí aparca otra autocaravana o sea este es el ancho de dos autocaravanas aproximadamente unos 6 metros puede haber perfectamente hacia adelante bueno fijaos que ahí ya se ve otra autocaravana y hacia atrás me voy a separar un poquito para que lo podáis ver fijaos estoy a 6 metros estoy a los 6 metros de la autocaravana y para que veáis lo que ilumina todo esto y hasta aquí el brico de hoy espero que que os guste es una cosa muy sencilla muy fácil queda muy original y da bastante luz a ver si puedo grabarlo antes de editar el vídeo a ver si puedo grabarlo por la noche y os lo enseño ¿vale? hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!